Al cierre del año 2019, el país corre el riesgo de que unas 50.000 personas, entre profesionales y técnicos medios, decidan migrar al exterior en busca de mejores oportunidades laborales y económicas a causa del deterioro económico que se presenta en Nicaragua a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018, señala el economista Luis Murillo. Bueno, el mayor riesgo es prácticamente la caída en la productividad. Recordemos que las personas que migran son las más productivas, aquellas que están entre unos 15 a 45 años. El país pierde un recurso humano que prácticamente podría aportar y de hecho aportó en todos estos años para un crecimiento cercano al 5%. El año pasado llegamos a casi el 4% y de no solucionarse esta crisis podríamos estar en un decrecimiento cercano al 5%. De presentarse este escenario, los sectores económicos más golpeados serían el de construcción, agrícola, comercio y el servicio doméstico. Desde abril del año pasado y los primeros meses de 2019, la Organización de Naciones Unidas estima que al menos 43.000 nicaragüenses salieron de su país rumbo a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y España. Bueno, hay que recordar quienes causaron la crisis. Yo no puedo decir que solo el gobierno es responsable. Aquí hubo un sector empresarial que convocó a paro, huelga y provocó una crisis económica. Yo creo que aquí debemos de ser equilibrados en este asunto. Aquí hay una responsabilidad de una parte del sector empresarial y una parte del gobierno. De tal manera que nosotros por eso como movimiento sindical estamos llamando a buscarle soluciones integrales al problema de la crisis. Otro de los riesgos que corre la economía de Nicaragua es la aplicación de la ley NICAAP de parte de los Estados Unidos que obligaría a unas 230 empresas bajo el régimen de zonas francas a abandonar el país, dejando en el desempleo a 135.000 personas que emplea este sector. Jimmy Romero, VozTV.